Música Que lo que mi gente de Youtube, hoy les traigo una reacción del capítulo 301 de Nanatsu no Taisai Capítulo que no puede ser más que ponerse todavía más jodidamente épico, emocionante e impresionante de lo que ya está No puedo ni imaginar lo que está a punto de pasar señoras y señores, nos habíamos quedado en Que el rey demonio tomó el cuerpo de Meliodas, llegó épicamente, super badass, a arrasar con todo el mundo Y al final del capítulo llega Van con un flow de, conmigo no, yo voy a darte tus pataditas Y yo me quedo como, what the fuck, yo quería como teorizar y ver que era lo que le estaba pasando por su jodida cabeza a Van Porque, oye man, tu te paras al frente del rey demonio como que tu vas a resolver donde tu acabas de perder la inmortalidad Es porque tu tienes algún truquito bajo la manga y no me digas que porque ya tu sabes sus habilidades y su debilidad y no se que Porque este es un nuevo rey demonio, un rey demonio que tenga el cuerpo de Meliodas Así que podría tener nuevas habilidades, así que no se que carajo podría ser Van para estar al nivel o hacerle algo raro No lo se porque el rey demonio puede tener nuevo poder Así que, lo único que se me pasa por la cabeza es que Van tiene un nuevo power up Que ya no depende de la inmortalidad porque el sobrevivió en el inframundo, en el purgatorio muchísimo tiempo, como 200 años Así que, ya estoy deteniéndome demasiado, vamos con la reacción de este capítulo Que emoción, vamos allá Ahora si empecemos con la reacción del capítulo, señores y señores Página 1, la portadita, aquí tenemos a Van épicamente como mirando al rey demonio Como, tu no eres nada para mi, yo soy el puto amo Pero míralo, mira esa epicidad, mira ese flow como de yo soy el gran Van y el dios de este manga Uff, déjame que dice aquí, el rey demonio supera el poder de los 7 pecados capitales Pero al fin Van llega al campo de batalla Es hora de demostrar el crecimiento que logró en el purgatorio Vamos al crecimiento Van, vamos a ver aquí sus palabritas Dijiste que me ibas a aplastar a mi, el rey demonio Tú solamente tú, como esperas hacer eso Si Van, como esperas hacer eso, explícamelo Van, porque yo no lo se Ok, oh mira, mira el pobre Jauga hecho mierda Uff, lo mandó Pondequimpa que lo cure Viniste por nosotros, realmente lo hiciste Siempre presionándote hasta los límites Si, ese cerdo siempre me presiona hasta los límites Cuiden del maestro por mí, pobre cerdo Pobre cerdo, aquí en Quimpa, no importa cuánto inmortal seas No hay nada que puedas hacer contra él tú solo Ah, sobre eso desafortunadamente ya no soy inmortal Regresé a la vida alén, usé todo mi poder de la fuente de la juventud Eso no hace más que verse Uff, muy bien, ¿por qué no empezamos a sacarte del cuerpo del capitán? Tú, niño estúpido ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? El de bloqueo acaba de pasar Este es el poder de un dios ¿Qué acaba de pasar, güey? Oh, Dios mío Ay, no sé qué significa que Nunca volverás a... ¿Qué chingado acaba de pasar? Y todos esos rabios Uff, ¿qué hace? ¿Qué lo que está pasando? Están como desintegrando a Van No sé qué lo que... Y ese... Oh, Dios ¿Qué chingado está pasando aquí? Sí, como una bola de energía que destruyó a Toi ¿Qué le pasó a Van? Elizabeth ahí de... Diana, todos están bien Eso fue como Quim que creó esa bola para que no los maten Mael y los otros parecen bien Pero Van sigue ahí afuera ¿Qué debemos hacer? Ey ¿Qué es el nuevo paoro que tiene Van? Si no es la inmortalidad y está ahí como recibiendo golpes Esto me tiene impactado ¿Será que ahora no puede...? Bueno, que no puede morir en inmortalidad No sé, no sé qué puede tener Van Vamos a seguir leyendo aquí Hay una totalmente energía ahí afuera Que es de esa mesa tóxica No creo que ninguna criatura viga pueda soportarlo No puede ser Inmensamente tóxico Cuidado si Van es inmune a... No sé No sé, vamos a seguir leyendo Así que puede soportar esto Comparado con el purgatorio Esta es una brisa muy agradable Me imagino que su cuerpo es súper, súper, mega, hiper, recontra resistente Más que cualquier pecador ahora mismo Eso sí, hay que reconocerse la van porque viví en el purgatorio Pero... Pero... Está parado ahí con el rey de amor Como que él es el puto amo Ahora que va a pasar Y ese pecozón que salió ¡El diablo! ¡Oh my God! ¡De una pecoz al rey de amor! ¡Oh my God! ¡Oh shit! ¡Uno pecoz al rey de amor! ¡Yo soy va a carajo! ¡No me imagino que lo que está pasando aquí! ¡Ja ja! ¡Por qué la tormenta no de repente se detuvo! ¡Hirmano! ¡Mira eso! ¡Uno me imagino que lo que está pasando aquí! encima con el rey de maria, pero miren, hasta con la puta así, bla bla, bla, ya, bla, pero es que lo que está pasando aquí, eso no puede ser el pavorro del purgatorio solamente, mané, ya, bla, este pavorro de van como que está forzadito, eh, pero míralo, se está andando durísimo, pero míralo, puso a sangre al rey demonio, que ya, ya, oh, ya le di en su patadita, van, ay, ¿en serio creíste que podrías de alguna manera enfrentarme completamente solo? Sí, van, ¿tú en serio crees que puede ganarle tú solo? ¿Cuál es tu truquito? Enséñame algo, oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasó? No me digas que le absolvió el poder, no estoy solo, oh, Melioda tiene que estar ahí, no lo puedo creer, el ataque de Vanes, tuvo un efecto raro, eso no es todo, eso no es todo, eso no es todo, el rey demonio está presente, ah, sí, Melioda, señores y señores, Melioda está ahí jodiendo, así que regresaste, has regresado hijo mío, pero no dejaré que hagas lo que te plazca, uff, como me había comentado un suscriptor, que yo lo vi con muchísima lógica, Melioda se ve enfrentada dentro de la mente ahí con el rey demonio, con su padre en una pelea por su cuerpo, algo así, ¿por qué soy el rey demonio? El traer muerte y terrores es mi obligación, es mi única existencia, uff, está Melioda dándole durísimo desde adentro, así que no solamente Van que está peleando, sino Melioda desde adentro, ah, y le dio su patadita, el rey demonio está como a la misma altura que Melioda, ahí está chiquito, no está gigante, y eso es tu pecado, oye, oye, qué bueno que le dijo, oye lo que le dijo, y eso es tu pecado, y se pone épicamente el regreso del héroe con los siete pecados capitales reunidos otra vez, a llegarme al momento de luchar contra su destino maldito, el próximo capítulo, capítulo 302, todos esperan por ti, no habrá capítulo la próxima semana, como no, 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 por qué no hay capítulo, oh, Dios, ahora es que si va a poner bueno, Dios, y no va a haber capítulo la próxima cámara, yo no sé si voy a poder resistir esto, señores, no, esas son las palabras más duras y terribles que me han dado una terrible noticia, no hay capítulo la próxima, yo con tanta duda, con tanto, ok, respirar, respirar, ok, hora de teorizar un poquito, de pensar en el futuro, Van se está dando en el tiempo bien y Melioda en su mente, van a tener una batalla épica y tal, pero realmente van a poder van solo, los pecados capitales no van a intervenir, vamos a suponer que Meliodas va a tomar el control total de su cuerpo, que el rey demonio va a salir para afuera y luego se van a tener que enfrentar a él todos juntos, y no sé qué onda ha pasado con el primer demonio ese que no sé qué le pasó, yo juraba que todavía estaba vivo y voy a tener que leer esos capítulos para ver qué pasó con él, porque él como que desapareció de la nada, no sé qué le ha pasado, entonces, wow, ese Van se acaba de lucir bien bacano, como que le dieron un power-up de esos sacaditos del Q, porque peleando de tú a tú con el rey demonio, maniga, así no, mi gente, así no, así no, eso es como power-up nivel protagonista, así como que, aunque Melioda está peleando adentro, pero como que quieren hacer brillar a van más de la cuenta, yo sé que él obtuvo más poder por vivir en el inframundo y todo eso, pero como que siente un poquito forzadito ese poder, pero lo único que yo puedo esperar es que Melioda logre recuperar su cuerpo, no sé si vuelva a su forma ahí de niñito pequeño y el rey demonio va a salir y tomará una forma del mismo y luego se enfrentará a los pecados capitales, yo solo veo esa posibilidad, yo quiero ver a los pecados capitales, los siete, son los protagonistas, así que yo espero que yo logre, primero Melioda que salga el cuerpo de ahí, o que expulse de alguna manera al rey demonio, pero no lo sé, se supone que Nanatsu sacaba este año, pero no me gustaría que pasen, no sé, que veinte capítulos ahí peleando con el rey demonio y que no haya como un cambio, un giro en la trama inesperado, que nadie se espere, la diosa suprema anda, sabe, haciendo que, güey, cuándo es que tú va a aparecer, se supone que esto era importante para este manga también, porque las hadas, lo humano, todo, cuándo es que va a ver Rey y Arturo, cuándo es que va a pasar esto, cuándo dicen que sucede, Celdri anda por ahí, como que... Tengo que irme a ver videos, se desván, porque... Aunque ver videos de otra gente, como que me mata la imaginación, así que me voy a aguantar, para ver si pienso en un par de teorías de lo que podría pasar y todo eso, porque... Wow, capitulazo el de hoy, la próxima semana no hay manga, así que tengo tiempo para pensar en teorías y en vainas fumadas en mi cabeza, vainas que humillen a todos los youtubers, ufff, pero bueno señores y señores, esta fue mi reacción del capítulo 301 de Nanatsu no Taisai, espero subirle un videito ahí hablando de mi teoría, predicciones de lo que yo puedo esperar y cualquier cosa, aunque lo acabo de compartir aquí con ustedes, pero... Ya se me ocurrirán cosas nueve, esta cabeza mía loca, así que ahí va a los comentarios, y yo creo que tú me digas tu opinión, que tú... ¿Te gustó este capítulo? Si no te gustó, pues, lárgate de aquí. Mentira, pero... ¿Qué te parece este capítulo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué tú esperas? ¿Crees que ese pavoro te va a estar exagerado? ¿Que tú esperas que pase con el rey demonio? ¿Cómo va a terminar esto? Díganme lo que a ustedes le dé la gana, ahí abajo lo comento, yo soy un TDI, y a otras años que hacer si les gustó el video, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, pasarte por un página de Facebook que está ahí abajo en la descripción, déjame tu suculento like y bueno, adiós.